La forma en que votan los michoacanos en el extranjero es obsoleta y debería de replantearse, consideró José Luis Gutiérrez, director de Asuntos Transnacionales de la Alianza Nacional de Comunidades Centroamericanas y Caribeñas. Señaló que se debe modificar la forma en que votan los michoacanos, que actualmente es burócrata, por los pasos que se tienen que seguir como la implementación del voto electrónico o el presencial. La forma en que votan los michoacanos en el extranjero es obsoleto y ha demostrado que no es exitoso y habrá que replantearse. Ya hay una reforma electoral del año pasado, estuvimos hablando con el Instituto Nacional Electoral, habrá que ser creativos porque ya vamos a poder tener credencial en Estados Unidos a fines de este año y eso nos da la esperanza de que el voto migrante tendrá un peso más contundente, dijo. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela.